Buenas tardes. En nombre del Centro Documental de la Memoria Histórica les doy la bienvenida a este acto de presentación del Museo Virtual de la Mujer Combatiente. Quiero agradecer también y expresar mi agradecimiento a los directores de este proyecto, Gonzalo Berger y Tania Bayó, por haber accedido a presentarlo en Salamanca. Tuvimos noticia de él a finales del año pasado, porque, bueno, habíamos tenido noticia antes porque son, vamos a decir, casi habituales del archivo y nos solicitaban muchas imágenes digitales para este proyecto, pero, bueno, nos llegó la invitación para participar. Me parece que fue una presentación en la Universidad Complutense y dijimos, era de un día para otro, dijimos, no, yo creo que lo mejor es presentarlo en Salamanca cuando tengamos un poco de tiempo. Y también quiero agradecer al director general de Memoria Democrática, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por estar hoy aquí con nosotros, que no es fácil porque suelen tener una agenda muy apretada, pero ha hecho un esfuerzo por conocer el archivo, por conocer el centro, por ver la exposición de Largo Caballero y también por estar en esta presentación. El Museo Virtual de la Mujer Combatiente tiene como objetivo crear un espacio histórico, pero también visual y educativo, y se basa en un proyecto de investigación sobre las mujeres en guerra, vida y legado de las mujeres combatientes en la guerra civil española. Para ello, han rastreado un buen número de centros de documentación y de archivos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero también archivos de carácter provincial, local, y junto con estas aportaciones han sumado otras, de archivos particulares, así como de entrevistas, y lo que se trata es de analizar estas mujeres que participaron en unidades militares durante la guerra civil y recrear así sus experiencias vitales. Diego Blázquez Martín es doctor en Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2007 es profesor titular de Filosofía del Derecho de dicha universidad y miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Cuenta con varios libros y diversas publicaciones académicas sobre la historia y la teoría de los derechos humanos, además de colaborar puntualmente con algunas publicaciones periodísticas. Acumula amplia experiencia institucional en labores de asesoramiento y coordinación, habiendo formado parte de los gabinetes de la ministra de Igualdad desde el año 2009 al 10, la Secretaría General de Política Social en el año 2011 y de la Alcaldía de Madrid del 2016 al 2018. Cuenta con experiencia internacional, destacando especialmente su trabajo desde el año 2012 al 2016 como consejero residente en Túnez y Marruecos y en la actualidad es el director general de Memoria Democrática de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Tania Bayó es cineasta, ya estuvo en otra ocasión, llenó la sala con su libro y su documental sobre La sin sombrero y es escritora e investigadora. Autora de diversos libros, La sin sombrero, querido diario, hoy ha empezado la guerra, coeditado con Gonzalo Berger, Ocultas Impecables, La sin sombrero 2, Las combatientes, La historia olvidada de las milicianas antifascistas, Alicia y las sin sombrero y codirectora de los proyectos de impacto La sin sombrero y las mujeres en guerra. Directora también de documentales como el caso Wanninkoff, Caravantes, La sin sombrero y milicianas. Y por último, Gonzalo Berger es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, docente universitario y miembro del grupo de investigación Nexus UPF. Autor de varios libros, artículos y monografías, está especializado en la guerra civil y el fenómeno del voluntariado en los conflictos europeos contemporáneos. Es investigador principal en proyectos, en concreto uno del Archivo Nacional de Cataluña sobre las milicias antifascistas en Cataluña y Mujeres en guerra, vida y legado de las mujeres combatientes en la guerra civil española y codirector del proyecto Espacios de la batalla de Mallorca. Recientemente ha sido también comisario de la exposición No pasarán 16 días Madrid 1936 y guionista y productor del documental Milicianas y las sin sombrero 3, Las exiliadas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tiene la palabra el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, director, Manuel, Tania, Gonzalo. Muchas gracias por haberme invitado. Le decía a Tania que qué envidia me daba porque, claro, me presentan y dicen un rollo de cosas aburridísimas y luego llega Tania y dice, es cineasta. Y he sentido una envidia porque, o sea, que me parece maravilloso que te definan así. Yo creo que me he equivocado porque es fantástico. Hacemos una película juntos y al siguiente currículum. Vamos, te lo firmo ahora. Bueno, es un lujo poder compartir mesa aquí en el Centro Documental de Memoria Histórica, estar en Salamanca. Es una ciudad a la que quiero mucho por muchas razones y, bueno, pues por las experiencias que hemos tenido que pasar todas y todos en los últimos dos años, pues a mí me coincidió el tener esta responsabilidad con el inicio de la pandemia. Entonces, bueno, todas han sido dificultades y me alegro mucho de que haya coincidido por fin esta ocasión de poder compartir con el enorme y magnífico grupo de profesionales, de mujeres y hombres, que trabajan aquí en el archivo y en el centro. No es la primera colaboración que hacemos. En estos dos años y pico hemos trabajado mucho con ellos, con el subdirector de archivos, que tenía que estar en la mesa, pero no ha querido, no sé por dónde estará Severiano, pero, bueno, hemos trabajado mucho con ellos. Es un cuerpo y es una función de la Administración General del Estado esencial, que hacen muchas veces un trabajo oculto, pero que, como se suele decir, los archivos son las murallas de la memoria. Son los elementos públicos que garantizan realmente que luego se puedan hacer políticas de memoria y que conservan la memoria colectiva oficial e institucional. Por lo tanto, son una parte esencial del corazón y del Estado. Además, pues tengo la suerte de venir a participar en la presentación de este proyecto magnífico, que es uno de los muchos que hemos apoyado en la recuperación de las subvenciones para proyectos de memoria democrática. Y es un buen ejemplo del dinamismo que queremos imprimir y del dinamismo que tiene la sociedad civil española para este tipo de cuestiones, la sensibilidad que hay y la necesidad que hay de aproximarse a estas cuestiones del pasado traumático español y de los, digamos, problemas que tenemos con nuestro pasado reciente y la necesidad que hay de abordarlos. Y, además, triple suerte porque, además, incorpora un elemento que para nosotros es esencial en la política pública de memoria que queremos llevar a cabo, que se ha, digamos, se resume en el cambio semántico de memoria histórica a memoria democrática y que, precisamente, prefiere, pretende dar esa visión dinámica, esa visión de constante evolución, no solo fijarnos en un momento histórico concreto, sino lo llamamos memoria democrática porque es la historia de la construcción de la democracia. Y un elemento fundamental para poder hablar de memoria democrática es, precisamente, la memoria y el papel de las mujeres en la construcción del discurso democrático. Me da mucho apuro hoy tener que hablar de esto porque está Soledad Murillo, que, además de una persona a la que admiro, he trabajado mucho con ella. He tenido la suerte de abordar estas cuestiones de la igualdad de género con ella y con otras dos mujeres de las que he aprendido muchísimo, como son Carmen Calvo y Viviana Aido. Y, bueno, pero hoy me ha tocado tener que hablarlo, así que espero hacerlo bien. Pero, bueno, para nosotros esta es una cuestión trascendental, porque la construcción de lo que hoy entendemos como Estado social y democrático de derecho tiene que tener como eje fundamental la mitad de la población, que son las mujeres. El ejemplo más claro es con el sufragio. No podemos hablar de democracia verdadera hasta que no está el 100% de la población votando. Lo otro, pues, era una evolución hacia la democracia, porque esa es, digamos, la dimensión esencial de la aproximación que queremos dar a las políticas de memoria democrática, que es no solo que es una evolución desde el pasado, sino también que tiene una proyección hacia el futuro. La democracia no es un sistema que se perfeccione en un momento y que ya se tenga que mantener, sino que hay un ejercicio de ciudadanía crítica y exigente que tiene que seguir construyendo. Y el feminismo y la igualdad entre mujeres y hombres es parte esencial de esa dimensión crítica, evolutiva y de construcción de la democracia. Así que, por todo esto, muchas gracias por el trabajo y muchas gracias por invitarme. Yo el trabajo, que lo conozco, lo presentaron ya en una ocasión en Madrid y, además, he tenido la ocasión de verlo con ellos en algunos otros momentos. Y, bueno, todos ustedes lo pueden ver, porque está en internet, pues, me sugiere muchas cuestiones. Bueno, yo, como soy también profesor de universidad, me veo siempre, sobre todo cuando intervengo en este tipo de foros, un poco en la contradicción de cuando estás ocupando un puesto político que tienes que hacer un poco de propaganda de lo tuyo. Y, al mismo tiempo, tengo el corazón de académico y digo, bueno, tengo que hablar un poco en profundidad. Gracias a Dios existe Weber, que nos diferenció entre el político y el científico. Entonces, me tengo ese libro siempre y digo, bueno, pues, ahora voy a actuar con este paradigma o con este otro paradigma. Y con eso me siento cómodo como herramienta metodológica. Pero, bueno, ahora ya, muy seriamente, como decía antes, esta perspectiva del protagonismo y de la participación de las mujeres en la construcción de la democracia que hoy tenemos y que tenemos que seguir mejorando, es esencial. En el proyecto de ley de memoria democrática ocupa un papel esencial. Es verdad que la ley 52 barra 2007, la ley de memoria histórica, conocida ley de memoria histórica, que es el origen de este centro ya como centro nacional, este tema no se abordaba, no tiene esa perspectiva de género. Es probablemente porque en el año 2007 había otras cuestiones más urgentes, tanto en la agenda feminista como en la agenda memorialista. Pero ahora mismo es necesario poner al mismo nivel, incorporar estas cuestiones y la perspectiva de género también en el análisis y en la práctica de las políticas públicas de memoria democrática. Y eso hemos intentado, que el proyecto de ley tenga una perspectiva de género, tiene unas dimensiones generales que básicamente se articulan en dos elementos. En primer lugar, la necesidad de reconocer y difundir el papel de las mujeres en la construcción de la historia, la capacidad de agencia de las mujeres. No solo, y eso está muy relacionado con el objetivo de este proyecto. Es decir, las mujeres han contribuido a la mejora y a la construcción de la democracia desde muchos sectores, desde el sindical, desde el doctrinal, el académico, del político, del bélico, que es el que vamos a ver hoy. Esa es una primera dimensión, ¿no? Recuperar el patrimonio del testimonio y de la acción de las mujeres en la historia de la democracia en España. Y, por otro lado, también hay otra dimensión esencial, que es el reconocimiento de las mujeres como víctimas. Como víctimas, no solo especialmente, especialmente como consecuencia del golpe de Estado del 36 y de la dictadura, pero no solo. Pero no solo. Las mujeres han tenido que luchar contra muchos obstáculos para llegar a consolidar elementos que consideramos hoy esenciales respecto de la igualdad entre mujeres y hombres. Un momento, evidentemente, un momento esencial en el que se consagran esos valores y en el que se desarrollan algunas de las prácticas es con la Constitución de 1931. Y luego me referiré a esto, ¿no? Pero es verdad que ese es un momento importante, pero no solo. Entonces, la ley tiene esa doble… o el proyecto de ley, perdón, tiene esa doble perspectiva de género en cuanto a la agencia de las mujeres y en cuanto a las mujeres como víctimas. Incluso como víctimas especiales, porque sufrían una victimización como mujeres y como… o sea, por su naturaleza de mujeres, pero además por los roles sociales atribuidos a su sexo, como por ejemplo podía ser mujer de, hija de, madre de o esposa de, que sufrían esa victimización en la represión tanto durante la guerra civil como posteriormente durante la dictadura. Una victimización que además las anulaba en su capacidad de agencia, porque en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, cuando la castigaban a una mujer por ser la esposa de o la hermana de o la novia de, ocultaban, se ocultaba detrás de esa etiqueta la actividad política de esa mujer. O sea, además del castigo, la anulaban su trayectoria política. Eso lo hemos visto en un libro que acabamos de publicar, El exilio de las mujeres. Es un libro en homenaje a Josefina Cuesta, que además participan muchas profesoras, también de aquí de la Universidad de Salamanca, lo hemos publicado en el ministerio, y es un análisis de diferentes historias del exilio femenino. Y donde vemos que detrás parece que las mujeres, digamos, la construcción patriarcal del exilio es, no, el que se exiliaba es él y ella la acompañaba. Y no se planteaba otra cosa, no, pero que ¿cuál es la historia, la historia de esa mujer? ¿Por qué no volvía a España? ¿Por qué la perseguían? ¿Por qué, por ejemplo, hay muchas mujeres que salen en el exilio y son condecoradas por la República Francesa en su lucha contra el nazismo? Algunas con grados en el ejército de liberación francés, ¿no? Son historias que han quedado ocultas y que yo creo que es necesario que entre todos y el proyecto de ellos lo hace de manera estupenda. Y luego, en otra dimensión del proyecto de ley son algunas cuestiones muy específicas, ¿no? Pues abordar delitos, el recoger la victimización que tenían las mujeres por unos delitos que solo podían ser ellas. Por ejemplo, los delitos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo, los delitos especiales relacionados con el adulterio, cosas que solo podían ser tipos específicos de las mujeres. O, por ejemplo, la situación que vivían las mujeres en el exilio, que tenían que renunciar a la nacionalidad española cuando contraían matrimonio. Eso también se aborda en el proyecto de ley. Yo, la verdad es que lo he hecho preparando esta intervención porque no se me había ocurrido antes, lo reconozco. He mirado cuántas veces se menciona en el proyecto, y fíjate que lo habré leído y estudiado, y ha sido un año y pico de trabajo haciendo el proyecto de ley. Pues, para mi sorpresa, preparando la intervención, he mirado que la palabra hombres se menciona nueve veces y mujeres veintiséis en el proyecto de ley. Y, la verdad, no ha sido nada calculado. De verdad, os aseguro que lo he mirado ayer preparando la intervención. Y, bueno, me parece que eso es muy significativo de que realmente, quizás solo en el ámbito semántico, pero que hemos objetivado esa perspectiva de género. Y luego vamos dando avances. Hay pasos que vamos dando para concretar esta perspectiva de enfoque de género en las políticas memorialistas. Por ejemplo, ayer, como sabéis, se publicó el Real Decreto de Enseñanzas Secundarias. Como hay muchos historiadores, este es un tema hot para tratarlo aquí. Pero, bueno, lo que afecta a mí es lo que me afecta que se han introducido las enseñanzas sobre los principios de verdad, justicia y reparación, en el reconocimiento a las víctimas de la guerra civil, el golpe de Estado… Bueno, muchas cuestiones, pero, literalmente, otro de los contenidos mínimos que está presente en el Real Decreto es la visibilización de la aportación de las mujeres que han marcado, a través de su compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del Estado social y de derecho que hoy disfrutamos. Cierro comillas. Eso ya es un contenido mínimo que tendrán que desarrollar las comunidades autónomas y que no hemos tenido que esperar al proyecto de ley, porque, como la ley de educación estaba más avanzada y se estaba redactando el Real Decreto de Enseñanzas Obligatorias, pues, bueno, hemos podido integrar esto. No quiero enrollarme más. Ya he hablado del libro de José Fina Cuesta, pero sí que quiero decir un par de cosas que me han sugerido la exposición. Las políticas de memoria pública o de memoria colectiva no pretenden, como se suele decir, no pretenden cambiar la historia. La historia no se puede cambiar. La historia ya está hecha. Ya no sabemos, no podemos saber el 100% de lo que pasó. El objetivo de los historiadores es, precisamente, desvelar. Y una buena política de memoria se tiene que basar en lo que Esteban Todorov, luego es una expresión que se ha vuelto más popular con el libro este de los amnésicos de Geraldine Swartz, lo que suele llamar el trabajo de memoria. O sea, no es tanto las políticas públicas, no es tanto la construcción de políticas públicas democráticas, quiero decir, no es tanto la construcción de una memoria colectiva, porque eso es lo que más les gusta a las dictaduras. Construir una memoria intocable, intangible, permanente, rígida, estática. Las políticas de memoria tienen que avanzar, tienen que, desde una perspectiva democrática, tienen que surgir de abajo arriba a través de mucha…, dice Todorov, que el trabajo de memoria son dos pilares. Por un lado, el trabajo de los historiadores en la recuperación e interpretación de los hechos del pasado. Y, por otro lado, que es lo que yo creo que toca a la política, es la selección con el objeto de traslación al futuro, de consolidación, en base a unos determinados valores. Es decir, el trabajo de los historiadores, los archivos, etcétera, nos da una realidad o una aproximación a la realidad, una interpretación de la realidad con base científica. Y las políticas públicas de memoria lo que tienen que hacer es cómo abordar esa realidad desde el punto de vista de unos valores. Si estamos hablando de los valores democráticos, como tiene que hacer una sociedad como la nuestra, pues eso exige hacerse muchas preguntas. Exige conocer bien la realidad, pero hacerse muchas preguntas. Y yo creo que este trabajo que habéis hecho realmente permite hacerse muchas preguntas. A mí me ha sugerido dos bloques de preguntas. Un primer bloque de preguntas es la historia que vuestro proyecto sitúa, digamos, cómo sitúa, mejor dicho, cómo sitúa vuestro proyecto la imagen que hay sobre la historia de las mujeres en el siglo XX en España. Y hay mucha disrupción ahí, desde muchas perspectivas, porque, por un lado, tenemos la construcción del republicanismo, la deconstrucción de esa imagen de la mujer por parte del franquismo, y un tercer bloque que es la reconstrucción o la recuperación que hace la España democrática, la España constitucional, sobre esa tradición. Y, bueno, vuestro proyecto dice, bueno, que no todo lo que se ha contado, vuestro tratamiento de la realidad dice, bueno, que todo lo que se ha contado no es así, no es así ni la mitificación de la vinculación entre mujeres y republicanismo, ni es, por supuesto, ni es así la visión que dio el franquismo sobre las mujeres y sobre las mujeres republicanas, y tampoco es del todo cierto la reconstrucción que se ha ido haciendo un poco también mitológica, y eso es muy interesante, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo han abordado muchas historiadoras, yo creo que hay dos personas, dos trabajos esenciales, los de Mery y Dinás, y ahora también han aguado, porque esa visión, por un lado, mitificada o mitológica, y centrada también en un colectivo heroico, es que no me salía, lo había apuntado ayer, pero quería decirlo bien porque me pareció una expresión muy buena, un colectivo heroico difuso, o sea, hablamos de las mujeres, así, en general, claro, las mujeres en el año 30, es que no tenía nada que ver, pues, las campesinas de Andalucía con las mujeres urbanas de clase media y educadas, etc., con la de las grandes capitales, con las mujeres del norte, del norte industrializado, quiero decir, y, bueno, se habla de, bueno, las mujeres, o, por otro lado, se hace una visión de las mujeres de personas, de mujeres concretas, como, bueno, grandes pioneras, como que, bueno, pues, Clara Campoamor, Victoria Pen, que llegan ahí como, bueno, como ángeles caídos del cielo, y entonces se produce, para mí, que es lo que me hace cuestionar, un análisis de, bueno, ¿dónde queda, por un lado, la acción colectiva? O sea, porque, evidentemente, cuando Clara Campoamor defiende el voto femenino, o otras muchas mujeres lideran determinados proyectos, no es porque solo sean ellas, que eso es también, bueno, es también un riesgo de una determinada visión del feminismo como de abanderadas, pero, bueno, detrás hay una acción colectiva muy importante, que esa acción colectiva es, al final, la verdadera acción política, y eso es lo que yo creo que el riesgo que hay de una visión de individualidades, que al final parece que no hay detrás un movimiento político, y lo que nos viene a contar, o viene a explicar, o un proyecto como el vuestro, es que, precisamente, hay unos movimientos políticos, colectivos muy importantes, que es lo que da a las mujeres esa fuerza para situarse, ¿no? Y luego, por otro lado, otra cuestión que me ha sugerido es la cuestión de la politización, o sea, detrás de esto no es solo, efectivamente, el feminismo es una cuestión política, muy política, y esto me lleva a la segunda gran reflexión, que es realmente la que le he dado más vueltas, también un poco por el contexto que vivimos, efectivamente, el movimiento de mujeres y el feminismo español está muy vinculado en los años finales del XIX y primer tercio del XXX al pacifismo, o sea, a la lucha contra la guerra de África, etcétera. Incluso Clara Campoamor, en su discurso del voto de las Cortes, digamos, dice, oiga, que aquí han estado… ¿quién fueron las primeras mujeres que salieron a la calle para decir que las primeras personas que exigieron que no fueran los soldados chicos a la guerra? Tiene así un discurso muy épico sobre eso. Entonces, claro, luego, ¿cómo se hace el giro a que hubiera entre mujeres antifascistas y mujeres libres casi 100.000 mujeres movilizadas en la guerra? Que es que es muchísimo, o sea, pensemos que no hay organizaciones que ahora mismo que sean capaces de movilizar. Y, bueno, me parece un análisis muy suficiente y eso está muy relacionado precisamente con una parte del discurso de la exposición de Largo Caballero, que es otro de los proyectos que hacemos con la Fundación Largo Caballero, con la UGT y con el centro, que la evolución del discurso de autodefensa, que al final es, yo creo que es la explicación, bueno, vosotros sabéis mucho más, pero yo creo que realmente eso solo se explica desde esa perspectiva previa de la acción política. O sea, cuando tú dices, oiga, que me ha costado mucho trabajo conseguir esto y yo lo voy a defender, nunca mejor dicho, con uñas y dientes, porque lo que viene es una destrucción de mi estatus de ciudadanía. Y eso, bueno, pues nos permite analizar muchas cuestiones del presente y ya no digo nada más, porque creo que el protagonismo es vuestro, pero bueno, como veis, me ha gustado mucho el proyecto. Enhorabuena. Y espero y estoy seguro de que estamos muy convencidos con el trabajo que hacemos en la Secretaría de Estado que la sociedad española está muy preparada para abordar estos debates, son muy necesarios y hay muchísimo talento, como el de Tania y Gonzalo y el de otras muchas organizaciones, y muchísimo compromiso con los valores profundos de la democracia, que supone tomarse en serio el análisis del pasado para proyectarlo hacia el futuro y fortalecer las sociedades democráticas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, muchísimas gracias al Centro Documental, muchísimas gracias a la Dirección General de Memoria Democrática, muchísimas gracias a toda la gente de Salamanca que durante años, de gente del archivo, con nombres y apellidos que nos han ayudado, que nos han soportado, porque somos muy ahí de pedir muchas cajas, somos de esos, y que realmente, como bien decía antes Manuel, nosotros llevamos viniendo a Salamanca desde hace seis años preparando este proyecto, así que de verdad muchísimas gracias por ese equipo maravilloso que tenéis en el archivo, porque nos han ayudado mucho y muchísimas gracias a Sevediano, que siempre está al otro lado para ayudarnos a esas preguntas sobre dónde puede estar esa información. Gracias a Diego por el apoyo, por hacer posible este proyecto, también al Instituto de la Mujer, a la Fundación Rosa de Luxemburgo, a la Dirección General de Memoria de Navarra, a la Generalitat de Cataluña, bueno, a todos muchos que nos han apoyado. Bueno, yo creo que pasaremos rápido a la parte visual práctica, porque creo que es cuando más, pero simplemente nosotros iniciamos este proyecto un poco en continuidad a lo que tú decías, porque, bueno, porque justamente nos íbamos encontrando relatos sobre la guerra, donde la participación de la mujer era siempre tratada desde un lugar casi, casi anecdotario, ¿no? Era como, bueno, unas cuantas mujeres salían, se cogieron el fusil y se fueron al frente, ¿no? Por la documentación que nosotros íbamos consultando, por otros proyectos en los que íbamos trabajando, nos íbamos dando cuenta de que los nombres de mujeres que estaban alistadas a las milicias y al ejército, ¿no?, posteriormente, pues, hombre, sin aún tener capacidad de análisis, pues no eran pocas, ¿no? Eran pocas en relación a los hombres, obviamente, pero no hace falta que todos los relacionemos en la cantidad de los hombres, sino en su propia dinámica y en su propia capacidad. Entonces, nos decidimos hacer este proyecto también para saber de una vez por todas cuál era el número de mujeres que participaban, el número en el que podríamos llegar, por eso es un proyecto que cabe decir que está aún activo. Nosotros llevamos hoy, justamente esta semana, toda la semana aquí en Salamanca, hemos sumado casi 300 mujeres más, ¿no?, así que seguimos trabajando, seguimos actualizando constantemente, pero queríamos hacer ese censo, de alguna manera, para ofrecer esa cifra y para, de alguna manera, empezar a saber valorar el impacto. El impacto no solamente sociológico, si lo queréis decir de esa manera, sino también a nivel de motivación. Como bien decía Diego, el fenómeno de la miliciana es un fenómeno que aparece por primera vez en la Guerra Civil Española, pero no es un fenómeno, no es una seta, es decir, no es que haya un golpe de Estado y las mujeres salen, como hasta ahora se ha dicho durante mucho tiempo, ¿no?, salen, cogen y se van al frente o se alistan, porque el novio, el padre, el marido, bueno, el padre normalmente no, pero el novio o los amigos la engañan y la llevan al frente, ¿no? Que este era uno de los mantras que se decía alrededor de la figura de la miliciana, una figura muy maltratada durante toda la historia, porque siempre se ha generado un relato casi de desprecio a esa figura, ¿no? Si es engañada, por lo cual es una niña tonta que no sabe tomar sus propias decisiones o, en los casos más extremos, eran mujeres de malver, ¿no?, prostitutas de barrio bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros quisimos romper con esos estigmas, quisimos ver realmente cuál era la realidad de esas mujeres, ya precediendo de un conocimiento donde, como bien decía Diego, las mujeres en los años 30 y en los finales de los años 20, durante toda la década de 1920, se está politizando la mujer española, tiene herramientas de politización, tiene herramientas colectivas, tiene herramientas de emancipación y, sobre todo, de seguridad en sí mismas y de idea de colectivo y de la lucha de sus propios derechos. El feminismo de los años 20 y 30 no es el feminismo de ahora, también se tiene que entender qué feminismo y qué luchas tenían esas mujeres, pero cuando, por desgracia, hay el golpe de Estado y se inicia una guerra, esas mujeres son muy conscientes de lo que están a punto de perder si se pierde esa guerra, ¿no?, de cuál es el peligro de que entre el fascismo, sobre todo en la ciudadanía, en todo el país, pero sobre todo en el caso de las mujeres, y salen a luchar por su libertad individual, pero también por su libertad colectiva. Son mujeres organizadas, son mujeres politizadas, son mujeres dentro de los sindicatos, son mujeres ya en partidos políticos, por lo cual la miliciana o la mujer convertiente no es una seta, no es un gesto de entusiasmo del 18 de julio que de repente salen a la calle, que haya algo de eso también, pero también en ellos, ¿no?, con el entusiasmo de la revolución, sino que también son muy conscientes porque ya son mujeres políticas, politizadas, ya son mujeres conscientes. Entonces, en ese caso, el Museo Virtual es un espacio también de reconocimiento de esos gestos, ahora vamos a ir viendo un poco todos los apartados, pero también de historias individuales, ¿no?, porque nosotros creemos que la historia también se debe construir desde lo individual a lo colectivo, creemos que la historia individual de cada una de estas mujeres también nos hace un retrato de cuáles fueron sus circunstancias. Ojalá las guerras no se tuvieran que contar porque ojalá no existieran, pero existen. Siempre han sido patrimonio del hombre a la hora de abordarlas, a la hora de crear un relato sobre esas guerras, la guerra civil española requiere y necesita también un relato desde lo femenino, porque sobre todo cuando, por desgracia, se perdió esa guerra, uno de los colectivos, por no decir el más dañado, también fueron las mujeres. Esas mujeres lucharon y también necesitamos saber qué perdieron, por qué luchaban, qué condiciones, qué circunstancias. Y, de alguna manera, también de ese modo rompemos con esa dinámica de ese heroísmo bélico, siempre vinculado con el patriarcado, siempre vinculado con la imagen del hombre, ¿no? Si la mujer fue también una heroína, también fue a la guerra, podemos relacionar mujer y guerra, ojalá no lo tuviéramos que hacer, pero la podemos relacionar y, a partir de ahí, generar campos de estudio, ¿no? Y también relatos, relatos individuales. Por nuestra suerte, podemos decir, hemos encontrado con la investigación de este proyecto, de este proyecto nos ha llevado a conocer a familias, ¿no? Y sucede una cosa que realmente es, cuando te vas encontrando con esa, acaba siendo casi casi algo normal, ¿no? También te das cuenta un poco de cómo pesan esos 40 años de dictadura, ¿no? Que creo que yo tengo 44 años y a veces no soy consciente. Entonces, yo fui la primera generación después de Franco, bueno, los dos, ¿no? Y creo que aún necesito más conciencia emocional de lo que representó 40 años de franquismo. Siento que no tengo ese peso, lo debería tener, de algún modo. Debería ser consciente de lo que representó para mi abuela, para mi madre, ¿no? O para mi padre o para mi abuelo, ¿no? Y lo soy, pero a veces emocionalmente me siento muy desvinculada, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio como sociedad, ¿no? De entender qué fueron esos 40 años y cuáles fueron realmente sus consecuencias de cara a explicarlo a las nuevas generaciones. Una de las cosas que nos encontramos en las investigaciones y que también determina un poco el cómo fue tratada esa figura de la miliciana y también de ese relato que os comentaba sobre la guerra desde lo masculino, fue que cada vez que intentábamos, muchas de las veces que hemos contactado con familias, pensar que nosotros solo introducimos datos de mujeres combatientes que hayan salido de fondos primarios, es decir, fondos documentales, ¿no? No hemos, por ahora, no hemos pasado a la fase de hemerotecas, no, no, fondos… Sí, por eso estamos aquí, ahí casi nos compramos una casa. Entonces, una de las cosas que nos encontrábamos bastante común era que hacíamos la investigación, vamos a por esta miliciana, vamos a intentar buscar la familia y contactábamos con la familia a través de unas investigaciones ahí muy concretas y cuando nos poníamos en contacto les decíamos, mira, no sé si eres sobrino o eres hijo, nieto de esta mujer, nos decían que sí, decían, mira, es que tenemos documentación que acredita que esta mujer fue miliciana, no es imposible. Bueno, vamos a confirmar que eres tal, sí, dirección, pensar que contamos con… Sí, 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 es mi tía, es mi abuela, es mi madre, es igual. Bueno, pues la documentación dice que fue miliciana, no, no, es imposible porque no os lo hubiera dicho. Mi padre sí que lo fue, o mi tío, o mi abuela. Me acuerdo cuando contaba cosas de la guerra, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que el silencio de las mujeres que habían combatido se alargó más allá de los 40 años de dictadura. Es decir, cuando, de algún modo, durante los 40 años de dictadura se entiende que aquí nadie decía nada, ¿no? Pero cuando llega la democracia y de alguna manera se abre el espacio a la recuperación de esa memoria, muchas veces oral, intrafamiliar, el miedo sabemos que es algo, el silencio es algo que aún no hemos superado, pero en algunos núcleos familiares se empieza a hablar de la guerra, las mujeres callan. Las mujeres no se sienten aún liberadas ni se sienten aún representadas ni reconocidas en su función de combatiente, ¿no? Y eso seguramente tenemos que ver en cómo se recupera esa, durante la transición, cómo se recupera esa memoria, ¿no? Ahí creo que tenemos que reflexionar. Yo personalmente me encontré eso mismo con la Sin Sombrero, ¿no? Sé dónde estaban esas mujeres intelectuales y aquí nos encontramos con esa historia, ¿no? De que muchas familias no sabían que sus mujeres habían sido combatientes, ¿no? Otras sí y las conocemos y, por suerte, esas mujeres hablaron públicamente, pero hay muchas que no. De alguna manera, este proyecto también recupera esa memoria, ¿no?, de esa mujer anónima que no fue capaz, por la razón que fuera a trasladar a su familia ese pasado combatiente y, de algún modo, también es una forma de darle reconocimiento, ¿no?, y de contar esa vida que no, por ser anónima, no deja de ser extraordinaria. Buenas tardes. Bueno, me reitero los agradecimientos, Manuel, Diego, por invitarnos y, sobre todo, más allá de la presentación de hoy, por estar, ¿no?, por apoyar este proyecto que, finalmente, después de…, creo que empezamos en 2016 con la investigación, pero, finalmente, con ese apoyo desde vicepresidencia pudimos materializarlo en esta herramienta que es el Museo Virtual y, cómo no, a todo el equipo del Centro Documental de la Memoria Histórica que durante años y años nos ha apoyado y, finalmente, también nos facilitó muchísimo las cosas a la hora de, bueno, poder dotar, ¿no?, a esta herramienta de imagen, documentos, que también es uno de los objetivos de este proyecto. Me vais a perdonar, pero después de tantos días en el archivo estoy un poco aletargado, ya sabéis cómo va esto y a estas horas estoy realmente muy cansado. Conforme hablabas, Diego, me iban surgiendo también las respuestas, ¿no?, al momento que realizabas las preguntas. Es así, ¿no?, es fundamental que nosotros, con nuestras investigaciones, el conjunto de los historiadores españoles podamos aportar conocimiento, ¿no?, conocimiento y, en el caso de la guerra, concretamente, justamente para realizar un buen análisis de qué es, ¿no?, cuáles fueron aquellos hechos y, justamente, para aportar esos valores, esa cultura de la paz, para que, contrariamente a lo que parece este proyecto, se fundamenta en lo contrario a la guerra, ¿no?, en entender los procesos, en visibilizar también a ese colectivo de mujeres que participaron del conflicto y, sobre todo, educar en la cultura de la paz y de la igualdad. Y, sobre todo, también visibilizar a ese colectivo que, aunque es pequeño cuantitativamente, es muy significativo cualitativamente. Nunca antes se había dado un proceso tan masivo de la participación de las mujeres en los conflictos armados. Sí es cierto que es un proceso que es corto, relativamente corto en el tiempo. Hay un revés importante también para estas mujeres altamente politizadas, en ese espacio pseudo-revolucionario o revolucionario directamente que vive el país, donde se generan esas oportunidades para que algunas de ellas, las más adelantadas, dentro de ese gran colectivo de mujeres militantes, den el paso a ocupar ese espacio que, bueno, que tradicionalmente había sido un espacio de la masculinidad, ¿no?, como es el ejercicio de las armas. Y, sobre todo, creo que es un espacio de la masculinidad porque, en definitiva, es lo que da derecho a la construcción en la paz, es lo que da los derechos, la guerra. Esas mujeres avanzan y avanzan de manera muy masiva respecto a lo que se tenía conocido hasta el momento. Yo, cuando empecé mi tesis doctoral, estuve analizando mucho todos los subsidios de los combatientes, los voluntarios organizados en Cataluña. Enseguida me empezó a llamar mucho la atención eso, que había muchísimas mujeres, muchas más de las que a mí me habían enseñado en la facultad. Nosotros hemos pasado esto por las universidades y siempre el discurso relativo a la mujer combatiente era un poco lo que comentabas, ¿no? Había estas dos posiciones, o la mujer que era extraña, ¿no?, que era tan diferente que había sido combatiente, o la heroína, ¿no?, esta construcción de la mujer, bueno, esa visión romántica casi de las combatientes. Y que eran pocas, eran pocas, eran anarquistas, eran prostitutas y una serie de clichés que se han repetido constantemente desde la historiografía. Cuando empezamos a ver documentación de archivo, cuando empezamos a adentrarnos cada vez más en, concretamente, documentar nominalmente a estas mujeres, vemos que todo esto se difumina, prácticamente desaparece, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión política aparecen mujeres desde el centro moderado republicano hasta el movimiento libertario, pero pasando por las socialistas, pasando por las comunistas, también en Cataluña, por ejemplo, mujeres de Esquerra Republicana, Estat Catalá, o el PNV en el País Vasco. Entonces, hay una reacción, digamos, no desde el extremo, sino desde todo el arco político de la izquierda o del Frente Popular, en este caso, que responde, ¿no? Y ahí se rompe uno de los primeros mitos. Por ejemplo, el tema de la prostitución, por descontado, ¿no? Bueno, siempre se había atribuido a la expulsión de las mujeres, la cuestión de la prostitución y la cuestión de las enfermedades, ¿no? Vemos que esto no es así. Las mujeres son expulsadas, no todas, muchas de ellas, pero por una cuestión de un machismo imperante, o sea, no hay un motivo concreto. Simplemente son, bueno, cambios dentro de las dinámicas de la guerra, pero en ningún caso, y esto se había hablado mucho o se había dado por hecho, es el Gobierno de la República quien prohíbe a las mujeres estar en el Ejército. Bien, diferentes cuestiones que, trabajándolas desde, como explicaba Tania, desde la visibilización de cada una de ellas, pero en los datos en conjunto, nos aportan otra perspectiva. Nosotros hemos recogido, y lo podéis ver en el museo, diferentes datos, o sea, sistematizamos la información. Más allá de recoger un nombre nominal, siempre vinculado a un documento que acredite que esta mujer había estado vinculada a una unidad militar, recogemos otros datos, por ejemplo, Estado civil, edad, afiliación política, origen geográfico… No es toda la información la que se ve aquí la que tenemos. Nosotros trabajamos también con una parte de la información que no está en abierto. Pero, claro, esto nos permite trabajar en diferentes perspectivas. Por ejemplo, la cuestión de la edad. Siempre se había dicho que la mujer combatiente había sido una mujer joven, lo que comentabas, Diego, ¿no?, que había ido detrás del marido, acompañando a un hombre. Nunca se le daba capacidad política propia, ¿no? Claro, cuando empezamos a analizar todo el tema de las edades, vemos que esto no es así. Me estoy quedando sin voz y la mascarilla. El tema de las edades. Cuando empezamos a ver el análisis de las edades de todo el conjunto de combatientes, vemos que el tema de la edad no es definitivo. Tenemos mujeres desde los 67 años hasta los 15 años, pero el tramo principal, donde se concentran más del 50% de estas mujeres, está entre los 21 y los 30 años. O sea, exactamente igual que en el caso de los hombres combatientes. Entonces, no se puede decir que las mujeres eran jóvenes y, por lo tanto, inconsistentes políticamente, porque si lo hiciéramos, lo tendríamos que hacer también para el conjunto de los combatientes. Estos son datos que nos va facilitando la investigación. Bueno, cuestiones geográficas, ¿no? Interesante también ver cómo se distribuían las mujeres a nivel de territorio. El museo nos permite trabajar con diferentes etiquetas. Podemos cruzar información desde estos datos colectivos, por ejemplo, región de residencia, región de nacimiento, afiliación política, organización militar, porque en los estudios al inicio de la Guerra Civil hay una fragmentación muy importante en cuestiones militares. Cada territorio se organiza como puede, ¿no? Ahí está la organización de la zona centro, el norte, bien, diferentes organizaciones, que comienzan a articular esta respuesta armada al golpe de Estado. Dos diferentes frentes, distribución de frentes y las unidades de combate. Bueno, claramente se ve que los dos grandes núcleos de mujeres combatientes voluntarias son Madrid y Barcelona. Esto no quiere decir necesariamente que sean mujeres madrileñas o catalanas. Sabemos que por las cuestiones de movilidad hay una inmigración muy grande, desde principios del siglo, del ámbito rural a las zonas urbanas. Y, bien, por ejemplo, si nos fuéramos a este dato, que es el de origen, que es un dato difícil de recabar generalmente, porque las informaciones dentro de los documentos militares, en la fase que estamos ahora, pocas veces lo indica. Luego habría una fase posterior de identificación del recorrido vital de cada una de estas mujeres. Pero, por ejemplo, para Castilla y León nos daría que tenemos 57 mujeres combatientes documentadas. Todo esto después lo podríamos ir cruzando. Por ejemplo, para el caso de Madrid, afiliación política, toda la representación de las organizaciones que tenemos documentadas, muchísimas. Esto también nos da una muestra muy significativa justamente de lo que comentaba Diego, ese analgama, esa participación amplísima en la política. Bien, una serie de datos que, bueno, al final permiten al usuario, pero también al investigador, cruzar datos, buscar desde la parte familiar, digamos, a quien busca encontrar, pero también analizar estos datos. Y desde un primer momento tuvimos muy claro con Tania que esto tenía que estar en abierto, que es un proyecto que, de hecho, está empezando y creo que es un proyecto que no acabaremos nosotros, porque, claro, el objetivo de cada una de ellas es reconstruir su trayectoria vital. Más allá de ir obteniendo un dibujo del conjunto de las combatientes, es proyectar su recorrido vital. Y esto es un trabajo que, bueno, que es grande y que nosotros intentaremos llevar a cabo, pero que creo que no finalizará nunca. Tenemos estas 3.380 mujeres documentadas y es importante el tema de la documentación primaria porque justamente sabíamos que era un tema que o lo construíamos muy sólidamente o tendríamos muchos detractores y había que salir con una base bien fundamentada. Todos los documentos… El museo funciona en la parte colectiva, aquí se pueden cruzar los datos, y después en la parte individual. En la sala 2 se puede buscar nominalmente con la selección previa del cruce o buscar directamente a la combatiente. Por ejemplo, si te vas a lista completa, este sería otro grado de información. Aquí ya podrías comenzar a buscar. Bien, por ejemplo, una vez entras en la ficha individual, aquí ya tenemos la información más segmentada, todo lo que serían los datos civiles, si lo podríamos decir así, y luego todos los datos militares. Y posteriormente intentamos finalizar cada una de estas fichas con la biografía. Aquí se trata ya de sintetizar cuál fue la trayectoria previa a la guerra, qué pasó después durante el exilio, si continuaron combatiendo en Francia, si fueron represaliadas, si estuvieron en la prisión, un poquito cuál fue su trayectoria. Pero el nexo de todo esto es que todas en algún momento combatieron en alguna unidad militar. Otra de las… Veo que nos está cargando. Siempre que tenemos la ocasión, y aquí el Centro Documental de la Memoria Histórica nos ha facilitado mucho el acceso a esta documentación, incluimos las imágenes o documentos, con esta idea de acercar a la sociedad, al conjunto de la sociedad, no solo a los investigadores, esa relación con los documentos, con el archivo, esa cuestión más de palpar ese documento. También imágenes, fotografías, no solamente de archivos o instituciones públicas, también privadas. El objetivo es llegar a las familias y que las familias nos faciliten, y de hecho están pasando esas cartas, esas fotografías personales, bueno, todo ese tipo de documentación. Y finalmente estamos intentando implementar también una locución, un audio, donde recogemos o bien la experiencia de algún investigador local, o bien el testimonio, una fuente oral familiar, que ha implicado para la familia conocer la historia de su abuela, de su tía, de su madre, o intentamos también darle voz a algún documento, una carta, una cuestión así. Entonces, bueno, son distintas maneras de acercar los contenidos a un conjunto diverso de la población. He de decir que ahora hace unos días que no lo miro, pero diría que la página o el museo se dio de alta en abril del 21 y habíamos superado los 200.000 visitas hace unas semanas. Así que, bien, parece que hay interés en conocer, ¿no?, y en navegar y en, bueno, profundizar sobre estos contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúo, por favor. A parte del… Bueno, es un juego de sillas. Bueno, como decía Gonzalo, ¿no?, sí, la entrada… el museo tiene esta entrada de portal virtual, también las redes sociales, es un buen canal de contacto, de ir publicando, ¿no?, los perfiles de estas mujeres. Como espacio museográfico que se debe entender como tal, nosotros sí que intentamos construir una idea virtual de lo que podía ser un museo, por lo cual nos movemos siempre con salas, exposición, no sé, con un lenguaje museográfico, como decía Gonzalo, pues la sala 1 es el mapa que habéis visto, la 2 es las individuales y después está la exposición permanente, ¿no? Esta exposición permanente es una exposición que trata sobre todo el tema que hemos estado hablando, sobre la mujer, sobre la República y nueva ciudadanía, sobre la acción de los militares, del conflicto armado… Es decir, es un intento, de alguna manera, de reescribir ese relato, obviamente desde un texto que se tiene que leer en una web, por lo cual no estamos hablando de una cátedra, pero sí con textos amenos, pero también muy pensado para que se convierta en una herramienta también educativa. Lo importante es lo visual, vivimos en la época de las imágenes, por lo cual, y eso funciona, si lo veis clarísimamente en las redes sociales, un tuit con una buena imagen es un éxito asegurado, ¿no? Y a partir de ahí… Entonces, bueno, pues un poco dar también, como decía Gonzalo, poniendo en valor ese documento, ese objeto que es el archivo, ¿no? Porque nosotros también una de las cosas que defendemos es que a este país le da muchas veces la espalda al archivo, tenemos que hacer política de archivo, tenemos que hacer educación de archivo, los niños y niñas tienen que ver los archivos, tienen que saber que esto existe, porque sin esos archivos la memoria solo podría ser construida a partir de aquello que nos han contado, ¿no? Y justamente nosotros podemos ahora hacer este trabajo porque hay archivos. Si no… Si nos hubiéramos quedado con el relato, ese relato fragmentado y esas suposiciones que nunca se hubieran podido acabar de concretar y de plasmar, ya no solo en un proyecto así, sino en libros y en esa historia, ¿no? Que sí que… Que la historia tiene que estar siempre reinventándose o reescribiéndose, ¿no? Bueno, aquí tenemos a María Zambrano, que como sabéis fue miliciana, ¿no? O sea, hoy hemos encontrado un documento de María Zambrano también en el batallón de hierro. El batallón de hierro. El batallón de hierro. Y es que cada vez que me encuentro un documento de María Zambrano en el frente es como… Me entra como una emoción, ¿no? Sí. Bueno, eso por un lado, ¿no? Pues bueno, hay como todas las partes estas que consideramos, las combatientes, milicias voluntarias, milicias antifascistas, mujeres soldados… Bueno, esto está permanente, siempre así, pues sí, siempre está en la web. Y después tenemos un espacio que son las exposiciones temporales donde invitamos artistas que trabajan gráficamente, pictóricamente, cualquier disciplina artística sobre el tema de la memoria, ¿no? Si creemos que también es muy importante prestar mucha atención a estos artistas que están trabajando la memoria desde otros lugares que no son la pura, diríamos, divulgación histórica o documentación, ¿no?, sino que están explorando a través del arte cómo recuperar. Ahora tenemos… Bueno, esta es la primera que inauguramos, que es desde el Subtierro, desde el Subtierro, que es de Adriana Vila Guevara, que es una artista que trabaja mucho sobre aspectos también etnográficos, etc., etc., y ella tenía un proyecto muy interesante porque estuvo filmando durante un año con 16 milímetros fosas que se estaban desenterrando, después cogió estas películas en 16 milímetros y las enterró en los mismos… en la misma tierra de las fosas, ¿no? Y entonces, bueno, después hizo una performance sobre el paso del tiempo. Bueno, la tenéis aquí, tenéis la película. Ella también es cineasta y, bueno, explica todo el proceso, ¿no?, de revelar… Bueno, esta es una de las exposiciones. Os lo digo porque tenéis aquí hasta el final y tenéis aquí la película final, el tráiler de la película. Y el resultado de este experimento, ¿no? Y después la actual, que es Muros de Bitácora, que es este artista que está haciendo grandes grafitis o grandes pinturas en muros y que representan y que tienen una representación a partir de fotografías sobre la guerra, ¿no? Que también es un… no sé si habéis visto este tipo de murales, de obras, ¿no? Y que lo que hace es reivindicar los espacios de memoria, pues, a través de reproducir fotografías o espacios perdidos para la ciudadanía, ¿no? Y que recupera… Sí, son realmente muy impresionantes. También hay uno que creo que es como el de la chica, ¿no? Es como el más… Sí, es un proyecto muy interesante esta capacidad que tiene Rock, que es el artista, ¿no?, de generar en la comunidad un debate respecto a la memoria y hacer un proceso público también de construcción de esa memoria que finalmente se plasma en esta obra de arte que queda permanentemente, ¿no? Y realmente es impresionante. Creímos que era una manera también muy transversal de tocar los temas de la memoria, ¿no?, de abordarlos. Y decidimos incluir su trabajo en la exposición permanente. Como veis, el Museo Virtual al final es una herramienta donde no solo se deposita nuestra investigación, esta investigación que hace siete años que iniciamos, donde además de visualizar a las mujeres a cada una de ellas, aportamos una visión de colectivo y con eso se construye o se ha construido la exposición permanente, que sirve de una manera muy didáctica para entender la guerra desde la perspectiva de género, sino que también es una herramienta de intercambio donde también buscamos conectar con los usuarios que nos faciliten información, que participen también de ese proceso de construcción de la memoria de las mujeres combatientes y donde también hay un espacio para temas más transversales, ¿no?, como sería el caso de las exposiciones temporales. Además, creo que es una herramienta que, al ser digital y acompañado de esas redes sociales, nos facilita mucho las cosas y además que es permanente, siempre está ahí y siempre estará ahí, ¿no?, como herramienta también educativa, que es un paso que aún nos falta dar, ¿no?, crear esos contenidos para facilitar el trabajo en las aulas, pero que está previsto en la web. Sí, aquí también podéis, pues, en la línea que decíamos de poner en valor las fuentes documentales que consultamos, si somos muy… sí, apostamos por la transparencia porque creemos que de esa manera podemos conseguir lazos de colaboración, ¿no?, y que porque además esa es una memoria que nos pertenece a todas, entonces… y es un relato que nos pertenece. La única manera de conseguir realmente un cambio de paradigma en el relato histórico sobre la guerra y sobre lo que sucede después y lo que sucedió antes es compartir toda esa información para que aquellas y aquellos que lo necesiten y que quieran seguir esa línea de trabajo, esa línea de investigación, nos vayamos complementando, ¿no?, porque, si en este caso, realmente el éxito viene en el momento en que eso se consigue traspasar la línea de los investigadores, que estamos haciendo en esto para convertirse en algo que sea un reclamo, ¿no?, es una necesidad social la de empezar a preguntarnos dónde están ellas, ¿no?, y por qué, si no están, por qué no están, y si están, en qué condiciones están, ¿no?, que creo que es la base de la transformación del relato respecto a las mujeres, ¿no?, y preguntarnos que, no por ser pocas, deja de tener importancia cuál, y si son pocas, dónde están, porque no es que desaparezcan, ¿no?, es decir, no es que de repente desaparezcan, sino que eso también habla del momento, que en este caso no son pocas, ¿eh?, pero habla del momento social, ¿no?, es que no son pocas ni muchas, son las que son, y se trataba de eso, de comenzar a hablar con propiedad, porque al final salíamos de una base donde la gente opinaba sobre cuestiones que no estaban bien documentadas, entonces el objetivo es, no es ni muchas ni pocas, otra cosa, si son significativas, si no, en el conjunto de la guerra, en cuestiones bélicas, seguro que no, porque no son suficientes, estamos hablando de un ejército que movilizó alrededor de 800.000 efectivos durante la guerra, estamos hablando de que nosotros, en una fase muy preliminar, tenemos 3.400, podremos llegar a las, calculamos 7.000, 8.000, con mucho trabajo y muchas horas en el archivo, pero sí que son muy relevantes en la cuestión social, ¿no?, lo que implica el impacto, no solamente en España, sino para el conjunto de las mujeres europeas, en los conflictos que vendrán después, esa visualización de esas mujeres que avanzan, ¿no?, que avanzan, y lo vuelvo a repetir, en un espacio temporal bastante corto, porque los hombres republicanos ejercen y ejercen con mucha autoridad, las expulsan sin miramientos, en la mayoría de los casos, no en todos, hemos, creo que tenemos documentadas, ahora no sé con los últimos días, pero alrededor de 400 mujeres que continúan combatiendo en la batalla del Ebro, en Teruel, en todos los escenarios de la guerra, 400 que están vinculadas al Ejército Popular de la República después de la militarización, mujeres comisarios políticos, tenientes, capitanes, comandantes, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que hay una reacción de los hombres, básicamente, la revolución está muy bien, pero no tanto, o sea que os volvéis para atrás, ¿no? Y ellas se sienten profundamente humilladas, en realidad, porque justamente son mujeres que tienen una trayectoria larga de militancia, de compromiso y que justamente creen en lo que están haciendo y los hombres básicamente las expulsan y esa yo creo que es la primera gran derrota para este colectivo de mujeres. Luego vendrá la derrota aún más consolidada, ¿no? Pero es así, se las expulsa porque simplemente no quieren que esté allí. ¿Tenías una de Salamanca para pagar? Sí, no, búscate, búscate. Espera, que teníamos, bueno, las de, así como… Bueno, como dato anecdótico… Como las de Salamanca. Bueno, no sé si lo sabéis. Bueno, nosotros hemos documentado 12 mujeres combatientes de Salamanca y provincia. Es importante lo que dice Gonzalo del tema del natural de, porque es un dato que solo se da en algunos archivos muy concretos, como fichas de inscripción, pero si ves nóminas y todo eso, muchas veces dicen, vive en Madrid, pero entonces, bueno, vamos poco a poco rastreando cada una de ellas y ahí encontrando el origen, ¿no? Así que pueden ser más de las que aparecen. Sí, sí, sin duda. Carmen Moreno García, por ejemplo. Carmen Moreno García, Cabrillas, Salamanca, nacida en 1915, casada. Este es otro tema interesante, el tema de casada, viuda, ellos también, otra… No son jóvenes, solteras, pues varias casadas y algunas divorciadas, ¿eh? Sí, por ejemplo, tenemos un caso en la columna Durruti de una mujer con dos hijos, se va con el marido, el marido muere enseguida, no se va con él, se van juntos, y ella continúa en la columna combatiendo, solo vuelve para dejar a los hijos con los padres. Cuando se militariza la columna, ella continúa en la sección de blindados y acaba muriendo finalmente en Santa Quitería, pero vamos, es un caso paradigmático. O, por ejemplo, el caso de Pepita Laguarda también, conocemos muy bien, lo típico, ¿no? Iba detrás del marido, pues tenemos las memorias del novio, su novio de aquella época, y justamente él dice que él no quería ir a la guerra. Él era un curtido militante de las Juventudes Libertarias de Barcelona y cuando sucede la revolución, el tipo se escaquea y lo reconoce en sus memorias. Dice, yo no quería ir a la guerra para nada, pero ella se alista y como ella se alista, él decidió ir detrás. Y no solo eso, cuando están en Huesca, ante el asalto a Huesca, él se hace el enfermo, ella se sube en un tanque, participa en el asalto y muere allí. Con esto quiero decir que, al final, esa visión de las cosas, cuando te acercas, pues, bueno, tiene otras perspectivas. Bueno, lo que decíamos respecto a la puesta en valor del archivo, aquí sí que reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento a la colaboración de archivos estatales, sobre todo del Centro Documentado de la Memoria Histórica, por esta digitalización, esta documentación que permite poner en valor no solamente la información, sino insistimos en lo importante que es que todos tengamos claro el patrimonio inmenso que tenemos con esta documentación. No sé si hay otra, que sí, como… Ah, te pongo… Es que no funcionan, ¿no?, las imágenes. Ah, vale, vale. Bueno, hay doce mujeres de Salamanca que estuvieron en las milicias, yo diría que casi todas ellas, si no en el quinto regimiento, en las milicias castellanas, en Comuneros. Sí, en Castilla y León, ¿no?, ¿eh?, 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 Castilla y León, sí. Sí, bueno, el… Claro, no todas… Claro, después otra cosa es las fotografías, como decíamos, ¿no?, uy, se va moviendo. Residente en Segovia, bueno, estamos ahí. Es un proyecto en constante actualización, es un proyecto en el que seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por este proyecto que a mí me parece fascinante porque estáis combinando y mostrando también, que es importante, no vamos a decir poner en valor, sino que mostrando los documentos de archivo combinado con las historias y los redatos de esas mujeres. Y a medida que ibais hablando, pues a mí se me ocurrían dos cosas. Una creo que ya la ha contestado Gonzalo, ¿no?, el número de mujeres. Y yo iba a preguntar cuál fue la reacción de las mujeres cuando en el proceso de militarización prácticamente desaparecen de las milicias, ¿no? Pero creo que ya has contestado un poco, ¿no?, que se sienten humilladas, que se sienten marginadas y que, en cierto modo, dentro de los propios sectores que ellas podían considerar progreso, se dan cuenta que no lo son tanto, ¿no? Es un poco… Sí, sí, realmente es así. Aunque hay que destacar también que las que abogan por la retirada de las mujeres también, y supongo que es una cuestión orgánica, son justamente mujeres libres y las mujeres del Partido Comunista, a partir de octubre, noviembre, comienzan a publicar justamente eso, ¿no?, las mujeres a la retaguardia. Supongo que obedece a una cuestión orgánica también, ¿no?, de directrices, pero sí, las últimas, cuando algunas son expulsadas en julio, muchas llegan a, bueno, muy avanzada a la guerra, aunque también continúan otras. La sensación, sí, es de humillación y de, bueno, de haber perdido también esa batalla, ¿no? Esa batalla. Yo creo que desde esa perspectiva dinámica a la que me refería antes, hay otra cosa que es muy interesante, que este proyecto pone de manifiesto, que es precisamente, en el sentido de la pregunta de Manuel, el porqué, cuando decía en mi primera intervención que uno de los momentos claves es precisamente la Constitución del 31, pero no podemos caer en la mitificación de que porque hay voto femenino y porque la ley del divorcio y tal, se acaba el patriarcado y el machismo en la cultura, porque uno de los ejemplos es este, ¿no? Y entonces, desde una perspectiva, desde esa perspectiva, digamos, de largo recorrido o dinámica que decía antes, yo creo que una enseñanza que podemos aprender en el fortalecimiento de una sociedad democrática ahora va en ese sentido en dos dimensiones. Por un lado, que puede haber reformas muy radicales, que no cambien para nada las estructuras sociales y la visión cultural y social de una cuestión concreta, como puede ser en este caso las mujeres, pero es muy paradigmático. Y, por otro lado, como hay que trabajar para consolidar reformas que es necesario hacerlas y que pueden ser muy radicales, hay que trabajar también elementos muy básicos de educación, de cultura, de sensibilización, porque si no, no sirve para nada. Esa experiencia histórica lo demuestra, como podía haber unas mujeres muy politizadas, un marco jurídico muy avanzado, pero una sociedad, y lo que es más importante, una vanguardia política que no había asumido realmente lo profundo que significaban esas reformas que sí se habían incorporado al ordenamiento jurídico. Y a mí me parece un tema muy importante de valoración y de análisis que pone de manifiesto esta cuestión. Para cerrar el tema de la expulsión, todo el proceso, y me gusta recalcarlo porque al final los más duros de todas las organizaciones con sus propias militantes fueron los del movimiento libertario, y lo estamos viendo claramente en toda la documentación. En Cataluña hay un proceso muy duro contra las mujeres anarquistas en el frente. Primero las empiezan a expulsar con la acusación del tema de la prostitución. Hay una campaña mediática muy fuerte también en la retaguardia, pero cuando ya quedan mujeres que tienen una trayectoria intachable que no se las puede acusar de nada, comienzan a publicar en portadas de sus revistas de combate que la mujer es simplemente inferior físicamente, atribuyen la cuestión física, y eso saliendo supuestamente de una opción política que tiene la igualdad como bien suprema. O sea que es curioso y a mí me ha sorprendido también cómo son los hombres del movimiento anarquista los más machistas en este caso. Y en cambio hay una llamada muy grande desde las organizaciones, por ejemplo el Partido Comunista, intenta aglutinar como mínimo en un primer momento a las mujeres entre sus filas, se ve clarísimamente en el quinto regimiento. Así que bueno, también hay esta disparidad y todo este proceso de exclusión. Hay una parte del proyecto que se ve muy bien, que es la de los carteles, que antes lo comentaba con Tania, que realmente hay algunos que son una visión de la mujer terrible, hay una, creo que lo he visto en esto, un cartel que sale de una mujer que es la muerte y que agarra a un soldado, que es una visión y eran cosas de propaganda, o sea, digamos que su objetivo era precisamente lanzar ese mensaje, no es que era subliminal, no, no, era… Hay algunos carteles muy, muy significativos en esa… Creo que había una pregunta. Sí, si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos el inalámbrico. Miguel. Ya está, ¿no? Bueno, no sé. Creo que no está esto. Bueno, creo que se me oye igual. Sí, sí que está. Respecto a los decretos de militarización, a mí sí me interesaba, pero ya lo ha contestado el investigador, después de esos decretos que se mantuvieron algunas de estas mujeres combatiendo, ¿no? Y esta estrategia para eliminarlas de los frentes y los debates internos que surgieron dentro de, sobre todo, de mujeres libres, ¿no? Y de eso de las mujeres a la retaguardia y darles ese valor de que era tan vital su papel en la retaguardia como en el frente, porque si no había un sostén atrás no podría haber avances militares, ¿no? Esa idea, esa es la parte positiva, ¿no? Que se intentó decir de que la mujer en la incorporación al mundo del trabajo de una forma más determinante, ¿no? A la hora de intentar disminuir el ataque que se había hecho acusándolas de contagiadoras de enfermedades venerias de una forma masiva, ¿no? Y también esa idea de que primero vamos a acabar con el fascismo y después ya conseguiremos la revolución de género y conseguiremos la igualdad. Era como esa idea de que al final la igualdad se iba a conseguir si acababan con las tropas fascistas. Es muy interesante ese proceso de intentar retirarlas, pero darles como un caramelo de que, bueno, ahora os estamos atacando, pero al final vais a conseguir el puesto que merecéis cuando acabemos con el fascismo, que es el verdadero enemigo. Respecto al silencio que habíais decretado de esas familias que no conocen, que eran militantes, sus familiares, no esas mujeres valientes que dieron la cara, sucede lo mismo con las mujeres que estaban en las cárceles. Y no solo ahora, cuando preguntas a las familias, sino en ese mismo tiempo, en las cárceles a los hombres se les llevaban paquetes, se les llevaba todo tipo de comida, vemos decenas de mujeres a las puertas de las cárceles para precisamente entregarles eso, ¿no? Y a las mujeres que estaban presas no se les aportaba tanta ayuda, porque se creía que en las propias cárceles iban a poder coser, llevar a cabo determinadas funciones para mantenerse. Y lo mismo sucede con la redención de penas por el trabajo, que no hay tanta oferta para las mujeres, ¿no? Se da como esa idea de que hay que ocultar y que como que es un desprestigio para la familia. En cambio, si es un hombre, es más orgullo, ¿no? El que supone tener el traje de miliciano en casa, orgulloso de que está en la cárcel porque ha sido un miliciano. En cambio, si es una miliciana, ya hay más problemas para reconocerlo, incluso para dar ese apoyo que necesitaban en unos momentos tan críticos que estaban sufriendo por la cruel represión franquista. Bueno, tenía algunas cosas más apuntadas. El tema de la guerrilla. Aquí estamos analizando mujeres combatientes en periodo bélico. Pero si nos vamos a la resistencia antifranquista, siempre se dijo que las guerrilleras no tenían un papel vital. Pero, ¿quiénes eran los enlaces de la guerrilla? El 50% de los enlaces eran mujeres. ¿Qué hubiera sido de la resistencia antifascista, guerrillera, sin el apoyo vital de las mujeres? Entonces, me encantan este tipo de proyectos porque se visibiliza esta situación, como debemos hacer en otros campos, ¿no? También en este que les mencionaba de la guerrilla. Y ya por último, que no quiero extenderme ni dar más el rollo, el tema del Frente Norte. Veíamos 12, 15 en Castilla y León. Es muy difícil sacarlas. Pero al final van apareciendo en documentos que no sabes muy bien por qué están ahí. Pero aparece el batallón. Y qué casualidad que casi la mitad eran mujeres. Si hablamos del Frente Norte, que es un frente más desconocido. Yo soy de la provincia de León. Me parece que no hubo guerra, pero sí que la hubo. Y las mujeres combatieron. Y hay casos incluso de mujeres que matan a otras mujeres del otro bando. Y se mitifica incluso con relatos de literatura, ¿no? De Concha Espina escribiendo a las princesas en martirio. Este tipo de cuestiones. O las enfermeras ángeles del bando sublevado asesinadas por esas milicianas viciosas, artías, llenas. Ese tipo de apelativos que se utilizan en ese discurso franquista en contra de las milicianas. Entonces, sí que hay que darle lo que estáis haciendo fundamental. Muchas gracias por hacerlo. Seguir así intentaremos apoyaros porque sí que tenemos algunos más datos, ¿no? De este Frente Norte, de Castilla y León. Incluso algunas que tenéis ahí como de Madrid o que combatieron el Frente de Madrid eran de procedencia de estas zonas del norte y a lo mejor no está recogido. Entonces, todo lo que podamos aportar para que sea un proyecto enriquecedor. O sea, he visto que hay una pestañita en la que podemos daros información. Todo lo que tengamos a compartir es vital para sacar adelante estos proyectos. Gracias, definitivamente gracias por el proyecto. Enhorabuena y por la presentación y todo lo que hacéis. Y seguir con ánimo los archivos que es una herramienta fundamental para el conocimiento de la historia y la difusión de esa historia. Gracias y gracias. Bueno, gracias a ti. Qué emoción. No, no, por supuesto. Bueno, es lo que hablábamos antes de la colaboración, ¿no? Y efectivamente sabemos que aquí hay muchas figuras, mujeres que son Salamanca y León, el Frente Norte, como bien dices, es un frente aún para explorar para nosotros y, bueno, como está previsto que sigamos viniendo, estamos encantados, porque además lo mismo te decimos, es decir, está a tu disposición para las investigaciones, para los estudios en los que trabajáis y todo en lo que podamos ayudaros, pues ahí haremos colectividad. Sí, mira, respecto a las mujeres que continúan luchando, por ejemplo, tenemos este caso, es muy significativo, lo pongo porque es justamente lo que estabas explicando. Enriqueta Otero Blanco creo que era maestra, si no me equivoco, maestra nacional. Sí, maestra. Ella vive en Madrid, va como miliciana, luego se queda en el ejército, división 46. Pero es que después de la guerra combate con la guerrilla en Galicia hasta el año 46, hasta que es detenida y condenada a 30 años de prisión. Creo que los cumple casi 20, los cumple 18 o 20. Bueno, este es un poco el objetivo también. Estamos rastreando también todas las combatientes que van a Francia y cómo después contribuyen a la derrota del nacionalsocialismo y del fascismo europeo. Tenemos otro grupo formado por catalanas que acaban combatiendo con Tito, por ejemplo, en Yugoslavia. Bien, todas sus trayectorias posteriores en el exilio, en la resistencia en España también. Bueno, por eso decía que es un trabajo que se extiende en cada una de sus vidas y en esos diferentes procesos que ocupan ese espacio vital. Y respecto a la distribución territorial, está clarísimo. Nosotros, ya he dicho que es un poco, estamos en la fase más preliminar. Y como todo ya sabéis cómo va en el planteamiento de los objetivos, fuimos a los fondos documentales más obvios. Por ejemplo, el fondo de subsidios del Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña, que nos aporta estas 1.150, solo de las de Barcelona. Después estaba la parte de las comarcas, este no está consultado aún en profundidad. Y las de Madrid, sobre todo, Quinto Regimiento y otras unidades grandes. Pero, conforme vayamos avanzando hacia los distintos archivos y fuentes documentales, iremos ampliando a todas las regiones del territorio peninsular. Pero bien, es un proceso largo. Aquí yo creo que se ve claramente, ¿no? Si no hay 31 andaluzas, es imposible. Es decir, hay muchas más, pero que estamos en esa… Bueno, ya no nos estamos excusando, pero es que es justamente la complejidad, ¿no? Porque insistimos mucho cada vez que encontramos una. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Pero claro, buscar. Entonces, ya es otra investigación casi genealógica de ir buscando a esa mujer los apellidos, de dónde vienen, de dónde puede ser, puede ser que aquí, no sé qué. Claro, porque sí que queremos conseguir que todas estas mujeres tengan toda la información y también para dar un lugar de encuentro, ¿no? De mucha gente que nos ha escrito. Muy emocionante respecto a eso, que fue justamente con el Ministerio de Educación. Yo estábamos trabajando con leer.es, que es ese portal de herramientas educativas que tiene el Ministerio de Educación, con el proyecto educativo de la Sin Sombrero. Y bueno, estábamos trabajando así online y de repente les hablé de este proyecto, que estábamos con esto, y había en esa reunión un chico que era un técnico que acaba de entrar y bueno, estuvimos hablando de esto y estábamos hablando de este proyecto y de repente, bueno, cambiamos de tema y vemos que el chico de repente se pone a llorar y nos quedamos todos un poco como, ostras, ¿qué le pasa? Y nada, pidió irse de la reunión y nos quedamos un poco compungidas, pero no sabíamos muy bien qué había pasado. Bueno, pues después me llamó inmediatamente y me dijo, discúlpame, pero es que acabo de encontrar mi abuela en el museo. Entonces, fue como... Sí, no pudo, con la conversación de que yo les presentaba el proyecto y no sé qué os parece, si el chico había puesto, porque algo había oído de la abuela que le había dicho que había estado en la guerra y había puesto el nombre de la abuela y le había salido toda la información de la abuela, ¿no? Entonces, de repente, se había como venido abajo, pero a la vez de emoción, de pensar, ostras, por fin, entonces, que bueno, que había llamado a toda la familia, que no sé qué, ¿no? Bueno, pues ahí también es un poco ese espacio también para las familias, para que se encuentren, ¿no? Como un lugar de... y que también importante en ese sentido del archivo, para que sepan dónde se tienen que dirigir para buscar más información, ¿no? O para seguirle más la pista. Hay que nos riñen. La enhorabuena porque es un trabajo excelente. Yo he estado ya buceando por todas las diferentes salas, los diferentes departamentos, y me parece un gran trabajo el que estáis haciendo. Y las gracias porque estáis dando a conocer una faceta de la mujer represaliada que prácticamente no... de cara al gran público no se conocía, porque sí, de una forma, como decía Diego, la mujer represaliada, fue represaliada por ser mujer de, hermana de... Pero las mujeres que llegan a la cárcel, que tienen consejos de guerra, en esos consejos de guerra es cuando realmente sale la afiliación política, sus ideas participan en mítines, participan en manifestaciones, están las primeras a la hora de reivindicar sus derechos. Claro, eso se sabe cuando llega ahí, al consejo de guerra, donde salen todos estos detalles. Como mucho estamos conociendo, sobre todo en esta zona, porque ha sido una zona, pues más bien, bueno, en primer momento, al lado de Franco, súper represaliada, las mujeres que se van al monte, que se van al monte, que se unen a la guerrilla antifascista, y son mujeres que, en principio, bueno, por amor, no. Cuando empiezas a profundizar en esas historias, no van por amor, consideran que es la única forma, en un momento determinado, de luchar contra Franco, de tener esa lucha que, de otra forma, no la conseguirían. Entonces, este es otro paso más, el de la mujer combatiente, que parece que nos asusta un poco y hasta parece increíble. Entonces, es importante demostrar y dar a conocer que esas mujeres también estuvieron en el frente y que no eran militares. Acabamos de ver, no recuerdo el nombre ahora, de Cabrillas, que era sastra. Entonces, no eran mujeres que realmente fueran militares, pero consideraron en ese momento que era una forma de seguir con su lucha, una lucha que habían iniciado antes, porque no creo que se les despertara el espíritu militar de golpe, sino algo que llevaban dentro y que consideraron que la forma mejor de estar ahí y de tirar adelante de España era uniéndose a los militares. Por eso, muchísimas gracias y también dentro de lo que podamos colaborar, que contéis con nosotros, pero gracias. Gracias. Bueno, gracias a ti y a la asociación por trabajar también por los derechos, por la memoria. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si no hay ninguna intervención más. La verdad que esta presentación la pensamos en torno al 8 de marzo, pero por un motivo o por otro no se pudo llevar a cabo. Entonces, la hemos pospuesto para finales, ya sea finales de marzo, pero sí que la habíamos pensado para el Día Internacional de la Mujer. Pero de todas formas, a mí me parece que nos ha mostrado un proyecto muy interesante. Es un proyecto que está en marcha, que queda mucho por hacer, porque no sé qué número de mujeres, no sé si hay alguna cifra, aparte de lo que vosotros vais contrastando, no sé si hay alguna cifra a la que debemos aproximarnos en torno al número de mujeres que pudieron participar en las milicias. Ya no digo las unidades militares, una vez que fueron regularizadas, pero bueno, la verdad es que es interesante, que hay que seguir con el proyecto, que hay sugerencias, se está haciendo tarde, pero cuando hablabais de En Silencio, yo me estaba acordando de… Hace muy poco presentamos aquí un libro de un autor de Astorga, que fue al revés, en la zona del Bierzo se encontró con relatos de muchas mujeres y que él, que esperaba que no le iban a contar esos relatos, pues en base a esos relatos ha construido unas novelas, novelas cortas, y son mujeres que bien ellas o bien los maridos han sido protagonistas en otras zonas de España y resulta que los desterraron al Bierzo y allí protagonizan una revuelta sobre el pan y pues este autor construyó unos relatos cortos en base a esas historias que él no se esperaba que fueran quizás tan claras y fueron las mujeres las que lo protagonizaban y las que la contaban, o sea, que no siempre hay un silencio, ¿no?, pero la verdad es que estaban basados en esas experiencias y nada más, agradeceros a todos por estar hoy aquí y especialmente a los componentes de la mesa por haber hecho esfuerzo por estar hoy entre nosotros y esperemos vernos en… Bueno, en lunes tenemos otra presentación que también es interesante, pero esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias.